¡Bienvenidos! Víctor Arbizo presenta The Spark of Unifying Energy Travels the Globe Iluminating Cities Touching the Souls of Millions Sensation Rise Missy Mix Disco Take Disco Take Disco Take Rise Sensation Rise El espectáculo diferente Sonidos Missy Mix Disco Take Simplemente Increíble Missy Mix Disco Take Disco Take Disco Take Disco Take Discoisi Si Link